Vía Libre es auspiciado por Hot Dogs Pancho Villa, los más grandes de América. ¿Milanesas? Hay muchas, la verdad es una sola. Vení a disfrutar la verdad de la milanesa. Pedilas en todas sus variedades, las clásicas y las más ricas creaciones. Que no te mientan, nosotros tenemos la verdad de la milanesa. Te esperamos en Avellaneda 230, frente a Plaza Colón. Bienvenidos nuevamente a nuestro micro Hablemos de Yoga. Hoy, para nuestro trabajo en el ambiente externo, hemos elegido nuevamente el Jockey Club de Córdoba. Vamos a trabajar con una postura que es tradicional, Virabhadrasana I o también conocida como el Guerrero I. Vamos a empezar así con el trabajo hacia Virabhadrasana I. Vean ustedes como vamos trabajando progresivamente desde la alineación de la columna vertebral, la flexión de la cadera, yendo con una pierna hacia atrás y siempre en este trabajo de alineación. De las crestas ilíacas o de nuestra pelvis, alineada con los hombros, buscando siempre entrar cola y hundir el abdomen. Mantenemos la postura o lo vamos realizando en forma dinámica. Te recordamos que esta postura la utilizamos en lo que es el Saludo al Sol, Surya Namaskar, y la utilizamos en estos trabajos de yoga dinámico. Por eso el trabajo que hacemos siempre es progresivo y cuidando y respetando nuestro cuerpo. Vamos a ver el trabajo progresivo y lo vamos a apuntar, vamos a concentrarnos en la articulación de la cadera, una articulación que tiende a endurecerse con el paso del tiempo. Vamos a darle amplitud de movimiento y vean estas imágenes donde nos vamos moviendo, tanto sea con la rodilla que está adelante en flexión y luego en extensión. Importante es el movimiento de la cadera que lo tomamos como soporte de atención. Sin perder, obviamente, este trabajo de la contracción abdominal para el trabajo del sistema digestivo, la corrección técnica en la columna. Voy y vuelvo lentamente para darle ligereza a esa articulación de la cadera. Este trabajo progresivo y cuidadoso que te fuimos enseñando, lo vamos a estar presentando en la tercer Expo Naturismo y Salud, que va a ser en el Quality Espacio el sábado 30 de marzo y domingo 31 de marzo. Nos van a estar acompañando nuestro equipo de profesionales de la salud, así que te esperamos para el próximo 30 y 31. El instructorado de yoga dinámico es uno de los instructorados base que propone esta escuela y que aún están abiertas las inscripciones. Esta postura que vimos está incluida en ese instructorado y como ves, esta escuela trabaja bien estos procesos que son exquisitos en el cuidado del cuerpo, para la salud mental y física. Para más información, llamanos o acudir a nuestras redes sociales, Escuela de Yoga Clásico y Científico Argentina, o Laura Salomone Yoga, o Kake Pexoto Yoga. Estamos en contacto para el próximo micro. Hasta la próxima. Teniendo en cuenta, Choco, que has estado por muchísimas bandas, eso de ponerse la camiseta siempre de cada banda te ha caracterizado, ¿no? Porque en todos lados has dejado tu sello y eso la gente lo valora, ¿no? Sí, la verdad que son muchos años. Hay veces que me preguntan la gente cómo hacer para seguir aguantando y todo, y a veces me caigo, obviamente, me caigo un poco como todos, pero el estar con gente que realmente te apoya, que te levanta, así, hablando en joda, como te digo, que es una chispa, eso a mí me ayuda mucho, ¿no? Porque yo en todas las bandas que estuve, más que nada en Chipote, desde que arranqué con Facu Nico también, que ellos me contagiaron de su juventud, bueno, después las cosas fueron cambiando y fuimos siendo más como grandes, nos fuimos poniendo los tres y, bueno, hoy en día, el contagiarme de él, como yo siempre digo sanamente, él tiene un hambre de éxito muy grande, y eso es lo que a mí me gusta, estar que tener un compañero así al lado, porque es como el boxeador, ¿no? El boxeador cuando se civiliza pierde el título, pierde todo, así que para mí... Hay que estar siempre al pie del cañón. El cantante siempre tiene que estar con esa hambre de éxito que a mí me gusta, así que hoy en día hay que ponerse la camiseta y, bueno, como te digo, es muy nuestro esto, por eso lo tomo con más ganas, con más power, ¿no? Bien, Catrilo, teniendo en cuenta el estilo que tenés vos, que es un estilo muy marcado, que sabemos, cada vez que te escuchamos en la radio, sabemos que es Catrilo, ¿no? En el caso de Choco también pasa lo mismo. Choco lo pone atrás de una pared, le canta atrás de una pared y ya sabemos que es él. Ya sabemos que es él, ¿no? ¿Tenés algún referente así en el cual al comenzar te fijaste, te gustaba algo de aquel, algo de este, no sé? Y más que todo, mucho, o sea, admiro mucho lo que era Potro Rodrigo, la Mona Jiménez, pero aprender, siempre saco cositas de otro artista que no son del género del cuarteto, porque por ahí vos te fijás en los artistas del cuarteto y ya sacás cosas y ya la gente empieza así, haz, es igual a tal artista, igual, entonces es bueno para arrancar, como comencé yo, sacaba cositas de Marc Anthony o de otros artistas internacionales, en lo cual fue marcando mi estilo, mi forma de cantar, como él también seguro, bueno, de él ya es natural, es natural él, pero poco a poco fui sacando cositas, como te dije, pero mi referente, y admiro mucho lo que es Rodrigo y la Mona, con la trayectoria que tiene la Mona, increíble. Bien, como decía Catrilo Choco, el hecho de que cantes atrás de una pared, que todo el mundo se da cuenta de que sos bueno, ese estilo que marcaste ya prácticamente, o podemos decir que quedó en la historia del cuarteto, ¿no? Porque formas parte de la historia del cuarteto y ese estilo que tenés quedó, ha plasmado de mucha gente, ¿no? Y eso que te confieso que mis inicios yo fue de sacar mucho, de copiar, más que nada, porque uno cuando es chico copia, ¿viste? De lo que fue Walter Romero, que la verdad que para mí es un artista, me saco el sombrero, porque la verdad que soy un gran artista, fue un gran artista, y siempre saqué esas cosas de ahí, el estilo de Joan Carlos, obviamente también, siempre me gustó, del cual tengo muy buena amistad con él, y siempre saqué esas cosas, y de ahí se me fue fusionando lo mío, y ya me fui estirando un poquito más, desde que entré a la barra me enseñó muchísimo la pepa, y me fue como marcando solo mi estilo, ¿no? Me hice agarrar por acá, y bueno, y ahí fui dejando un poco las cosas que fui imitando tanto de Joan Carlos, como para que no sea tan igual, ¿no? Pero a la larga la tengo a la hora de subirme al escenario. Hay mucha gente que a lo mejor piensa que o sos de centroamericano, Sí, sí, el otro día, el otro día fuimos a un corzo a tocar, y me dice uno de los chicos que nos habían contratado ahí, y dice, che, es difícil estar lejos de tus pagos, ¿no? Yo pensaba un quillo, ¿viste? Acá, che, Santo Domingo es lindo, ¿no? Sí, y le digo yo, yo le sigo, yo soy muy chabuevo, sí, la verdad que es hermoso, le digo, pero hace muchos años que ya estudié acá, le digo. Claro, porque la verdad que, y aparte como hace merengue y todo eso, que también se ha funcionado bien en el cuarteto. No, aparte, aparte me gusta estar con mis compañeros, bueno, acá tenemos dos venezolanos, un colombiano, entonces estamos todo el tiempo hablando así, yo escucho mucho merengue, mucha salsa, entonces a mí me gusta estar hablando e imitándolo, gastándolo, para que hagas un poco de risa, entonces ya me queda, y capaz que estoy hablando con vos ahora, y decir, ah, pero tenés una cosita, ¿viste? Es así, hay que copiarla. Mira, Catriel, teniendo en cuenta, ¿no?, que tu familia, bueno, tu hermano es el director de la banda, o sea, que hablando de cuarteto todo el día en tu casa, ¿te cago pedo o algo de eso o no? ¿Cómo viene ahí? Mi hermano, tío, la verdad. Un crack, Brian, le mandamos un saludo, Brian. Bueno, un crack. Un crack. Y mi hermano, en esta situación, y siempre lo ha sido, está, en estos momentos, está como yo, a full, sigue adelante, no se queda quieto en ningún momento, choco en mí porque lo ve, porque estoy todo el tiempo rompiendo, disculpando la palabra, jodiendo a las cuatro de la mañana, a las nueve, al mediodía, tengo todos los días a la piscina. Es un día que tengo hijos, yo que lo llevo al colegio, digo, choco, tenemos que hacer esto, choco, tenemos que hacer lo otro. Y me dice, ah, con tu hermano pasa eso, ¿no? Claro, pasa lo mismo, pero más parte de los músicos, armado el tema, con el tema de los estudios, con el tema de la ropa, con el tema... E igual. Y mi viejo, y bueno, mi vieja siempre apoyándonos, aconsejándonos desde casa. Bien, pero tu hermano toca todos los instrumentos, por lo que vemos ahí, de lo que venga. Toca todo, el director acá, y bueno, de este nuevo proyecto que es Muébelo, y siempre ha sido un excelente músico, para mí es admirable que con más chico que yo, con 21 años, sepa todo, de los 13 me acompaña, él tenía 13 años y ya estaba arriba del escenario conmigo. Y todo lo que hemos crecido juntos, yo como artista y él como músico, es algo inexplicable. Choco, si tuvieras que definir el estilo de Muébelo, ¿qué dirías? ¿Con qué se va a encontrar la gente? Con una fusión muy rara. O sea, yo justamente hoy grabé un tema celosa, que tiene una mezcla de cumbia, de cumbia, de merengue lento, y también un poco de plena... Bueno, podemos bailar ahí con el... Y un poco de plena uruguaya, en serio. O sea, es rarísimo el tema que grabé. Ojalá que guste. Si no gusta, iremos buscando otra cosita, pero de lo que veníamos haciendo nosotros siempre... Bueno, él es característico, lo mío es más merengue, entonces vamos a tratar de fusionar ese cuarteto bien característico con el merengue que yo venía haciendo, como para tratar de que sea, como te dije hace rato, un baile explosivo. Tiene que ser diferente para que no digan, no, pero mira, es igual a Chipote, es igual a aquello, aquello... No, vamos a tener... Es otra etapa, dimos vuelta a la página, y tenemos que matarnos ahora arriba del escenario para tratar de hacer algo diferente que eso. Supuestamente, en meses menos, seguramente vamos a encontrarle el punto, la tecla, para cuando estemos arriba del escenario y vemos lo que la gente nos pide, ¿no? Vale, y cerrando, Catriel, ¿qué esperas de esta nueva banda? ¿Qué expectativas tenés? ¿Con qué soñas? Mirá, tío, la verdad, el esfuerzo de cada uno... Yo, como le dije, choco. Probablemente que si nos rompemos el alma, el lomo, todos los días, sin parar, a fin de año, tenemos el clásico hasta las manos, con el cariño del público, como realmente, cuando yo entré en Chipote, lo veía feliz a él en la costa, cuando estallaba la costa con Chipote. Entonces le dije, cuando... A fin de año, vamos a tener la costa así y vamos a estar tocando en Córdoba los sábados también. Él me decía de volver a los grandes escenarios, él también sueña como hacer un Atena, un estadio, una plaza. Y yo le digo que, laburando todos los días, como lo venimos haciendo, y por ahí él me dice, para un poco, para un poco. Y una persona, vamos, 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 porque no solamente quiero cumplir mi sueño del éxito, quiero que él también vuelva a tener esa alegría que tenía antes. Yo siempre la adoré y siempre la mimé, yo siempre la llené de cariño, yo siempre la adoré y siempre me jugué por comprarle su perrito azul, yo siempre madrugué y siempre trabajé, yo siempre regresé tempranito, yo siempre le entregué la llave de mi amor, yo siempre le entregué el corazón. Se desesperaba, cuando la besaba, se desesperaba, cuando la abrazaba, se desesperaba, si la arrinconaba, y cuando me iba, siempre me esperaba. Se desesperaba, cuando la besaba, se desesperaba, cuando la abrazaba, se desesperaba, si la arrinconaba, y cuando me iba, siempre me esperaba. Oh, yeah Bueno Que te felicito Y me gusta que sea así Pero también Es una cuestión de decir Bueno, ¿cómo hacemos ahora? De empezar a tocar de nuevo Un lugar chico Hasta que lleguemos A los lugares grandes Es todo un proceso, ¿no? Es todo un tema La verdad que Antes se me hacía muy difícil Ahora no Ahora es como Un desafío Soy una persona que Lo que quiero Me va a costar Pero lo voy a proponer Lo voy a lograr Con las pilas que él tiene Con las pilas que yo ahora Voy a agarrar también Porque al pasar Sí, una Esas son de las Como el de Berré De las de la Vito Mal Al pasar por tantas cosas Que a uno lo golpea Siempre en la vida Ya medio como Que te hace fuerte, ¿no? Entonces Este volver a empezar Es algo muy lindo Porque cuando crezca Cuando sea Yo le dije hoy Yo me animo a decir Que a fin de año Si Dios quiere Y laburamos todo bien este año Una cena vamos a hacer Como al menos Al año de De muevelo Al año yo calculo Que podemos llegar a hacer algo Si venimos laburando De la misma forma Que estamos haciéndolo Porque la verdad que Tanto la familia De él El padre Que la verdad que es un fenómeno Nos ayuda muchísimo Marco Faría Bueno Como sabrá Está entusiasmado Con esto nuevo Porque es algo diferente Algo que vamos a tratar De hacer diferente Para toda esta nueva generación Que se viene Y como te decía él Y como te decía él Yo quiero que él Llegue a lo más alto Porque hace mucho tiempo Que está Hay veces que Hay veces que a uno Le hace falta suerte La verdad que le hace falta suerte Después tiene talento Pero no tiene suerte Yo creo que él Yo creo que él tiene mucho Para dar todavía Y es como yo le dije Hablando seriamente Le dije Esta es la última mía Porque es la última mía Yo no quiero estar cantando así Pero bien Porque me quiero Me quiero retirar Por la puerta grande Y después manejaré Las cosas abajo Pero yo quiero que él Realmente Luche por esa hambre de éxito Que tiene Que la verdad que Eso me motiva más a mí Bueno Felicitaciones chicos Catriel sabemos que Estuvieron grabando En Estudios Pira Así que dentro de poco Se vienen más temas nuevos Seguramente ¿no? Seguro Seguro Bueno Para toda la gente Ya puede buscar Esta noche A través de canal YouTube Instagram Twitter Facebook Y a partir De esta semana La semana que viene Va a encontrar Celosa Tema Nuevo Choco El tema Soltera Todo lo nuevo Todo lo nuevo Y va a sonar En los viernes Clásico en la Costa Disco Bueno Choco Muchas gracias Por la buena onda Y bueno Esperemos que esta vez Sea por la puerta grande Como vos decías Así es Mucha suerte Muchísimas gracias Gracias a toda la gente Del programa Le mando un abrazo gigantesco A todos los A todos los televidentes Y bueno A meterle power acá Con Catriel Muévelo a pleno Gracias Bueno nosotros acá cerramos Nos despedimos Gracias a todos Nos volvamos a ver El próximo viernes 19 horas por Canal C Chau En Argentina Hay una provincia mediterránea En la que la literatura El gobierno de la provincia De Córdoba Llegó el bocero Con la manguera Llegó el bocero Con la manguera Porque te juega Llegó el bocero Con la manguera Llegó el bocero Llegó el bocero